A 43 años seguimos pidiendo memoria, luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros en estas fechas son muy emotivas, muy de recuerdo de muchos compañeros que ya no están inclusive y que fueron luchadores, que luchaban por reivindicaciones, que luchaban por un país más justo, con una sociedad más inclusiva. Y nosotros eso tratamos de trasladar a las nuevas generaciones para que la memoria siempre esté presente y se pueda reflexionar sobre aquellos temas de aquella época que no escapan a lo que hoy sucede. Nosotros, por suerte en los años anteriores, cuando había un gobierno nacional y popular, se pudieron juzgar a muchos represores, asesinos, pero quedaron pendientes aquellos civiles que habían apoyado aquella dictadura cívico-militar y que no es casual que una gran parte de esos civiles, que fueron empresarios y hoy en el gobierno nacional, lamentablemente, estén presentes y estén destruyendo de alguna manera a la clase trabajadora o haciéndole pasar situaciones difíciles de despido y de hambre. ¿Nos podés comentar un poquito de historia? ¿Qué funcionaba acá? ¿Por qué nos encontramos hoy en este lugar que estamos en la costa Andena, en el sur? Bueno, nosotros como militantes del campo nacional y popular, y en mi caso integraban a esa época la Unión de Estudiantes Secundarios, Agrupación Política del Movimiento Peronista Revolucionario, fuimos secuestrados y uno de los lugares, uno de los centros clandestinos que tenían los grupos de tareas de la época, de la dictadura, era acá, donde existía una casita que pertenecía, entiendo, a la misma policía o al ejército, que se llamaba la ex casita de Robin, digamos. En esta casa, que era de madera, traían a compañeros a torturarles, ¿no es cierto?, y tenerlos secuestrados. En mi caso, me trajeron acá, después de estar en el Departamento de Información, me trajeron, después de allá, inclusive haberme pasado picanas en el Departamento de Información, me trajeron acá, me colgaron, y me encontré colgado con otro compañero, que no era de la UES, pero era de la Juventud Trabajadora Peronista, Cáceres Ricardo, donde fuimos torturados de forma, digamos, a veces inexplicable, ¿no es cierto?, ¿cuántos años tenías vos? Yo tenía 19 años en esa época, en ese momento, fui torturado de forma muy salvaje, junto al otro compañero, mientras estaba colgado, y al pasar los días, después, cuando nos bajaron, nos siguieron torturando en una cama elástica, donde nos pasaban picanas, ¿no es cierto?, agua, nos tiraban para que la corriente eléctrica pueda circular mejor, nos pasaban picanas, hasta que llegó un momento, bueno, que uno estuvo a punto de fallecer, porque eso escuché de ello mismo, ¿no es cierto?, y empecé a pasar a otra instancia, que me sacaron de ahí, porque ya empezaba a delirar. Cuando quedaste en libertad, ¿qué fue lo que sentiste? Bueno, cuando quedé en libertad, primero que cuando salí en libertad, todavía estaba en la dictadura, digamos, por lo tanto, salí y tenía temor, tenía miedo, porque habían pasado el tema de Margarita Belén, había compañeros que inclusive le sacaron como para libertad, y fueron después llevados a ser torturados salvajemente, hasta asesinarlo y terminarlo en los fusilamientos que hicieron en Margarita Belén, o sea, había un temor terrible cuando salí en libertad, pero lo primero era encontrarme con mi familia, recomponer la familia, buscar trabajo, ¿no es cierto?, que me resultó al principio difícil, y bueno, después al pasar los años, lo que siempre tuve la motivación era acompañar a la militancia por los derechos humanos, para la libertad de los compañeros que aún estaban presos, y para la aparición con vida de aquello que no se sabía su paradero, como así también recupero tantos hijos de compañeras y compañeros, que se encuentran todavía alrededor de 400 compañeros y hijos desaparecidos, se han encontrado hasta la fecha 127, ¿no es cierto?, y en eso esperemos que nosotros, o las siguientes generaciones, continúen, ¿no es cierto?, en la búsqueda. ¿Qué secuelas te quedaron a vos después de todo esto? Bueno, la verdad que nosotros no tenemos odio, siempre que no tenemos así esos resentimientos, sí, queremos justicia, siempre hicimos justicia, primero que nada que se sepa la verdad de lo que fuimos nosotros también, que fuimos trabajadores, estudiantes, luchadores, que realmente por una patria justa, libre y soberana, queríamos una justicia para el pueblo, digamos, un mejor nivel de vida.